El alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha felicitado a los 100 trabajadores que desde hoy forman parte de la plantilla del nuevo almacén de la multinacional francesa Bricomar, que abrirá sus puertas el próximo otoño en el polígono El Lucero. El regidor que ha asistido al acto de acogida de las personas seleccionadas para ser parte del nuevo equipo de la compañía en Alcorcón, celebrado en el Instituto Municipal de Empleo y Promoción Económica IMEPE, dependiente del Ayuntamiento de Alcorcón, ha mostrado su satisfacción porque todos ellos hayan conseguido una nueva oportunidad de futuro y tengan la posibilidad de formar parte de la gran familia de Bricomar. Su política de recursos humanos es una política inteligente, es una política comprometida, es una política responsable. Por eso yo hoy también quería venir aquí para darle las gracias a este grupo por la política que está haciendo, por su apuesta por Alcorcón, por haber firmado el convenio con nosotros, por haber contratado vecinos de Alcorcón y, como no, del resto de la comunidad y de España, que sois todos bienvenidos. Durante el acto, David Pérez, acompañado por la primera teniente de alcalde y concejal de empleo del Ayuntamiento de Alcorcón, Silvia Cruz, y el director del nuevo centro de Bricomar en el municipio, Jorge Vega, se dirigió a los nuevos trabajadores para desearles lo mejor en este nuevo proyecto. Eso significa que Alcorcón es una ciudad verdaderamente pujante, es una ciudad atractiva, es una ciudad que se ha convertido en este momento en la referencia de la inversión. Tras la firma de su contrato, todos ellos participarán en un proceso de formación que durará 12 semanas. En este tiempo conocerán la compañía, cómo desempeñar las funciones de su puesto de trabajo, recibirán formación en seguridad y prevención de riesgos laborales y toda la gama de productos con el fin de dar la mejor atención y un asesoramiento profesional a sus clientes.